Dile que yo soy tu para, que tú eres mi planta, que lo sepa tu papá. Él quiere verme a Pile Metro de distancia y eso nunca va a pasar. Que no dejes tranquilo, lo que yo quiero porque él está claro que tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti y tú, yo estoy tranquilo. Que no dejes ser feliz, tío. Dile que yo soy tu para, que tú eres mi planta, que lo sepa tu papá. Él quiere verme a Pile Metro de distancia y eso nunca va a pasar. Que no hay quien separe esta vaina, lo nuestro nunca va a terminar. Siempre voy a verte y por más que lo intentes, ni muerto te voy a dejar. Dile que por ti no vuelvo a cometer un delito, que más nunca jaló mota y que lo haré, te me lo quito. No me desespero por ser rico, pero me la busco pa' mantenerte como un angelito. También dile que yo sé que él conmigo quiere un roce, que te lo quito. Mami chula por mandarme a cose, dile porfa que no se rebose. Y que yo soy el tigre, ma, que te la saquen todas las voces. Sabes que soy un ganter, pero por ti me controlo. Dile que me suelte, se lo imploro. Que no es con él con quien yo tengo, que está como el polo. Y que me dé la gracia que no me ha dado pa' dejarlo solo. Porque si me da pa' robarte y no devolvete. Yo sé que va hasta frente de mi casa haciendo huelga. Puede venir combate y conle corte el presidente. Y lamentablemente va a ser imposible que te devuelva. Dile que yo soy tu para, que tú eres mi planta, que lo sepa tu papá. Él quiere verme a miles de metros de distancia y eso nunca va a pasar. Que no hay quien separe esta vaina. Lo nuestro nunca va a terminar. Siempre voy a verte y por más que lo intenten, ni muerto te voy a dejar. Es que yo por ti muñeca, estoy dispuesto a todo. Y si dices que sí, no me importa que él diga que no. Mejor dile que ceda, si él no quiere que te vaya. También me cae mal, pero por ti yo tiro la toalla. Porque a mí lo que me importa es tu felicidad. Y puede que haya paz, si él no se lleva de lo demás. Y es que tu corazón no es del solo, también es mío. Que se ha dividido el 50% a tu marido. Dile que no hay razón pa' que tengamos lío. Que estoy decidido, ya me jarté de verte en contigo. Me quiere ver jodido. Dice que en mí no hay progreso. Que voy a caer preso, dile que ya yo no vendo eso. Estoy ilegal y él está tomando decisiones drásticas. Pa' separarte definitivamente de mí. Y en este mundo ni el que más sepa de matemáticas. Puedo jurar que ni en su mente nos va a dividir. Dile que yo soy tu para, que tú eres mi planta. Que lo sepa tu papá. Él quiere verme a pila en metros de distancia. Y eso nunca va a pasar. Que no hay quien separe esta vaina. Lo nuestro nunca va a terminar. Siempre voy a verte y por más que lo intentes. Ni muerto te voy a dejar. Ya tú, ya tú eres mía y de él, de los dos. Yo, Baloy y Ariel. El victimario, pa. Yo, Manel, maestro. Yo mismo récord. Mami, ya en verdad. Ni la muralla china ya no va a separar a nosotros ya. Pa' que estén claro. Ve recogiendo to' tu ropa. Echale en una funda negra. Que yo te voy a robar hoy por la noche. Deja la ventana abierta. Gracias. 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 Gracias.